Ricardo Pediel ha marcado goles, cuatro goles en la última semana, en los últimos tres partidos con el equipo del Mersin. Amerita por supuesto hablar con él hasta Turquía. ¿Cómo te va Ricardo? Buenas tardes. Gran momento para ti nuevamente en el fútbol turco. Gracias Ernesto, la verdad que muy contento aquí. Por otra vez volver a encontrarme con los goles que es muy importante para mí en lo personal y en el equipo. Así que estamos ahorita concentrados, estamos ahorita volviendo a nuestra ciudad porque tenemos partidos, el domingo tenemos tres partidos por la liga. Así que contento por los goles. Costó bastante Ricardo, pero los goles van llegando y también me imagino la confianza del técnico va aumentando en tu capacidad de ataque. Sí, no, la verdad que los goles van obligando, uno va trabajando duro, entrenando y el entrenador siempre ha tenido confianza. Sino que está un poco también como estaba recuperando algunas lesiones que tenía. Entonces convertir goles también es muy importante para que el entrenador tenga opciones para el equipo, para que pueda cambiar y cambiar el partido. La campaña es bastante buena de tu equipo. Como tú lo dices, con tus goles avanzan a los octavos de la Copa de Turquía. Y siguen peleando ahí por conseguir algún premio europeo en la liga, ¿no? Sí, no, la verdad que estamos todavía ahí en la liga. Sabemos que es complicado, pero trataremos de llegar lo más lejos posible porque hay equipos muy buenos, saben, como la Toráez, el Fenerbahce, el Chita, que es un equipo muy duro. Entonces nosotros trataremos de criticar en que sea uno de último, o sea, para entrar a una competencia internacional, que es lo que queremos. Todos los jugadores afirman, Ricardo, que cuando le va bien en su equipo hay mayores chances de selección. ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad que eso es muy importante cuando uno está motivado, está haciendo las cosas bien en su equipo, en cualquier equipo. Sabemos que ellos también tienen que rendir también en la selección. Y bueno, esperamos que siga así para poder tener una convocatoria, pero no que es lo más lindo que uno quiere, como desea. Seguramente va a ser así, te agradezco mucho a Ricardo Pedriel desde Turquía. Hablamos.